Que las personas con discapacidad consigan el mayor grado de autonomía personal y de calidad de vida posible. Eso es lo que quiere este plan aprobado por el Gobierno para los próximos siete años. Más de 32.000 personas en Navarra, el 5% de la población, tiene reconocida alguna discapacidad. Creo que es destacable la apuesta por todo lo que supone buscar la máxima autonomía posible por parte de las personas con discapacidad, desarrollar también los procesos de vida independiente, impulsar un cambio de modelo en la atención en los diversos servicios, buscando el mayor protagonismo de los servicios que son más comunitarios y más inclusivos, que puedan mantener a estas personas también en su domicilio habitual. También es importante poner de manifiesto y respetar y primar las preferencias que las personas plantean en cuanto a las formas de organizar su propia vida personal y de recibir los servicios que necesitan. Un plan que ha sido aprobado por unanimidad entre las entidades del tercer sector. El presupuesto es de algo más de 668 millones de euros para transformar el sistema en favor de las personas con discapacidad.